Hola, un saludo, estamos aquí en la sesión en vivo al aire desde Ciudad de México, desde los estudios Claravista, y bueno, este es un día muy especial, muy importante, estamos haciendo el lanzamiento de la música, se llama Canto de Agua, es una obra musical, y bueno, hoy estamos celebrando este momento tan especial, haciendo el lanzamiento de las plataformas virtuales, entonces bueno, también haciéndole un agradecimiento al agua, esta es una obra de arte, una instalación de performance en la cual yo le hago un homenaje a las culturas ancestrales, que para mí han sido fundamentales en mi proceso como persona, y con lo cual también he entendido que ellos tienen una sabiduría profunda sobre la relación con la naturaleza, entonces yo lo hago, lo difundo, se lo enseño a los niños, lo hago en los escenarios en los que pueda hacerlo, y hoy lo quiero hacer en este país, en esta ciudad, en este estudio Claravista, para compartir con todos ustedes, con toda la gente que nos acompaña, desde todas las ciudades de Colombia, entonces esto es con mucho cariño, Canto de Agua, y hoy con la Heart Band, que también hace parte de este ritual, de este encuentro de músicos, de artistas por el agua. Vamos a completar a lo que yo le llamo mandala, que es el encuentro de las semillas, estas son semillas que traigo, de la ruta que se ha hecho Gira Ciudadanos de Miel, ha estado en diferentes ciudades de México, haciendo talleres con los niños, y los niños trajeron semillas para participar en los talleres, entonces bueno, yo me traje algunas semillitas de estos talleres, de los que traen los niños, y esto representa pues el maíz, el sol, y esta obra como un semillero, como un semillero creativo. Bueno, vamos a empezar con el agüita, que se bendiga todo el agua de Ciudad de México, de todo este país, de todo nuestro continente, de nuestro planeta, nuestros océanos, también nuestras lagunas, nuestros páramos, los ciclos del agua, de la lluvia, la tormenta, la creciente que baja por los ríos, que alimenta los mares, que se limpien, que se limpien todas las aguas, y que siempre el agua sea libre, sea pura, sea para todos. Agüita de Ciudad de México. Y el homenaje. Y hoy voy a cantarles las canciones del canto del agua, de Ely, son canciones que compuesto en este camino para agradecerle al agua. Una de las canciones que voy a cantar, se llama Colibrí. Es una canción que compuse Los Parayores de Cali. Colibrí en Colombia, en las comunidades indígenas de Colombia, significa el rey de la montaña. Yo creo que aquí en México significa que es como buena suerte, y también que es el espíritu de los guerreros. También voy a cantarles la abuela tigra, que es una canción muy especial, que ha llegado a mí, digamos, como la parte simbólica de mi obra. Es un llamado para todos los seres de la tierra, para que regresen al agua, para que le canten al agua. Es un llamado para todos los seres de la tierra. Colombia, fuera de tu lugar, abandonaría al agua. El colibrí. Corre, vibra, brilla, brinca, flor, que el rey de la montaña te saluda y te quiere acompañar. Los pajaritos y sus niños de colores y las flores de montaña que te quieren abrazar. Acaña, montaña al mar, morir, que vuelvas en mí. Me demará un canto de paz con la velocidad del aire, con el sol de mis anhelos, con la dulzura de mi Padre, que me alimentará del cielo. Como la luna, como la calma, como la galva, como la luz que nos vamos a oír. Para cantar, para encontrarle, para agradecer al cielo, por lo profundo de los mares. Canto sanador de océanos, por lo profundo de la selva. Canto sanador de océanos, por lo profundo de los valles. Canto sanador de océanos. Hoy he decidido caminar sin tanto olvido, recordar lo que no he sido y volver a comenzar. Canto sanador de océanos, por lo profundo de la selva. Canto sanador de océano, por lo profundo de la selva. Llevará un montón de paz Con la velocidad del aire Con el sol de mis anhelos Con la dulzura de mi Padre Que me alimentará del cielo Como la luna, como la calma Como la garuda, vamos a vivir Para cantar, para encontrarle Para agradecer el cielo Por lo profundo de los mares Tanto sanador y de océanos Por lo profundo de la selva Tanto sanador y de océanos Por lo profundo de los mares Tanto sanador y de océanos Bueno, qué rico Bueno, esta canción Es una de las canciones del canto del agua Una de las canciones que ya A partir de hoy se encuentra en las plataformas Para que lo puedan escuchar desde cualquier parte de mí Ahora les voy a cantar Es muy especial el tema del agua El generar para todos Es un momento muy especial Todavía tenemos nuestros ríos, nuestras cuencas Es nuestro material elemental para la vida Para todas las especies, para el ecosistema Para el equilibrio El calentamiento global Entonces hoy creo que estoy haciendo Siendo llamada para hacer este canto Para difundirlo a todas las personas Porque es nuestra historia Nuestra agua Todo es Abuela Negra Corriente De agua Que fluye en mi latín Y es lo que llevo dentro Lo que me hace igual a ti Es lo que llevo dentro Lo que me hace parte de ti Lagunas que eran puertas del tiempo Santuario de agua Cuna de luna ancestral Todos los seres podían comunicarse por el agua Y era ahora el agua ¿Quién los empezaría a llamar? Los caminos pentatónicos Que alimentaban la tierra Hasta llegar al mar Recogían la memoria Acompañados de la mafia El duelo, la lluvia Y el canto de este canto Que me trajo a este canto Le canta al río A la niña Lo que te dije Le contó Le canta y juega La vieja hasta el mar Y escuchó 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 Le canta al río A la niña Lo que te dije Le canto Le canta y juega La abierta está el mar y la escuchó Abuela prende la vela, mamita sopla el fogón La abuela tigra que llega va a cantar su canción Abuela prende la vela, papita sopla el fogón La abuela tigra que llega va a cantar su canción Ay, 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 ay Pa' qué cantas su canción Pa' qué cante el yo, pa' qué cantes vos Pa' qué cante el niño que ruede, que duene, que ruede de yo Ay, 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 ay La maripa es la que canta, es la que llama el amor La clave llama la danza pa' que cante su canción Abuela vieja que llama, el río también sonó La tormenta que reclama, pa' que cante su canción Canto en este día, mi Dios, quiero rogar Canto por los pajaritos que al río puedan cantar Canto en este día pa' que vuelva a comenzar Canto porque el agua fluya y corra con libertad Que venimos al agua y al agua hay que retornar Que paramos a la mar, al río hay que retornar Que venimos al agua y al agua hay que retornar Que paramos al agua, al río hay que retornar La maripa es la que canta, es la que llama el tambor La clave llama la danza pa' que cante su canción Abuela vieja que llama, el río también sonó La tormenta que reclama, pa' que cante su canción Abuela vieja que reclama, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción Pa' que cante su canción, pa' que cante su canción En una tigra se transformó corriente de agua que fluye en mi latín. Es lo que llevo dentro, lo que me hace parte de ti. Mi abuela tigra tiene lo suyo. Esta es una canción en base de Currulao. Es música del folclore pacífico colombiano. Es parte de mi tierra, de mi cultura. Envuelve todo lo que es el océano pacífico, su gente, toda la belleza de este folclore. Y se fusiona con el rock, que es también la influencia con la que yo he crecido y con la que me he hecho música y artista. Bueno, ahora les voy a cantar una canción especial que se llama Los Sueños. Esta canción hace parte del trabajo Canto de Agua. Y también, pues, hay un videoclip recomendadísimo para que lo vean todos. Está en YouTube. Ustedes lo pueden encontrar. Al Elite. Videoclip Los Sueños. Es una obra de arte que realizo con el artista Paul Barrios, con quien ya me adentro, pues, en la aventura de hacer toda la historia videográfica de mi obra. Y bueno, aquí están los paisajes del Caribe colombiano. Entonces, les lo recomiendo para que lo vean. Y esta canción es una canción muy especial. La compongo a los 17 años. Es una canción que habla de la importancia de soñar, de la importancia de dejar soñar a nuestros hijos. Prácticamente toda la evolución del ser humano viene a partir de la imaginación del hombre, del ser humano. Entonces es muy importante soñar, darle permiso a los sueños. Y es también un ruego, un ruego espiritual. Porque siempre he buscado encontrarme con Dios, encontrarme con la luz, con la energía positiva. Y ahí es donde me encuentro con la naturaleza. Porque la naturaleza, pues, es mágica. Es más allá de toda la fantasía, porque es la fantasía misma. Se renueva. Cuando nos encontramos con la naturaleza, entonces, nos damos cuenta que nos podemos renovar con ella. Y que somos algo cósmicos, infinitos. Gracias. 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 Gracias.